El futuro que no viene, ¿qué pasa? Hola. Sí, toma asiento, por favor. Ah, no. No, está bien. No hay problema. Bueno. Sí. ¿Vos estudiás periodismo, entonces? Sí, estudio periodismo. Ah, acá traje un currículum. Bueno, con todos mis datos. Hice el colegio secundario en un bachillerato internacional. Tengo aprobado el Tafels. ¿Tafels? Sí. Y bueno, hablo francés por el colegio, ¿no? Claro. ¿Qué disponibilidad de horarios tenés? La que sea necesaria. ¿Puedo modificar mis horarios? Sí. No hay problema, no hay problema. Bueno, me alegro. Voy a explicarte un poquito yo de qué es lo que me ocupa exactamente, porque vos también es importante que puedas elegir lo que te gusta hacer y si es que tenés la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Creo que esta es la ocasión. Sí. Mirá, yo soy periodista especializada en política internacional y investigaciones, por supuesto, y un trabajo, más que nada, aparte de para algún diario local muy importante de acá, que nos viene al caso, porque es muy esporádica la participación, trabajo como columnista para diarios europeos especialmente. Ajá. La foto de Alemania y Taiten, el de Tait, que son los dos, unos diarios muy importantes de Alemania, para el London Herald, Balmahariv y el Jerusalem Post de Israel, para el London Herald, te lo dije también, sí, me falta el Le Monde, que es el diario de Francia y la República. Que es Italia. Claro. Qué interesante. Sí, sí, espero que te interese también el ritmo de trabajo, porque necesitamos contar con vos, necesito en realidad yo y mis accesorios, en realidad por eso a veces lo pluralizo un poco. Trabajaré más de 10 horas por día en un inicio y a partir de eso estar en guardia desde 24 horas, porque a veces se presentan algunos trabajos que tenemos que desgrabar o desarrollar o traducir a veces y es muy importante en ese momento. No hay problema, no hay problema, yo tengo mucha capacidad de trabajo. Bueno, me alegro. Te soy sincera, no me está resultando muy fácil encontrar una persona que pueda satisfacer todas las necesidades de la especialización. Por lo cual, bueno, espero que estés dispuesta a lo que habría que hacer. Ya te lo dije, la cantidad de horas también. Y bueno, vos me estás siguiendo. Sí, claro, sí, sí, sí. A veces yo hablo un poco raro. Te juzgamos un segundo, por favor. Hola. Hola, John, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, solo he leído y creo que está bien, pero... Ok, John. Che, Savero, ¿y? ¿Qué onda con lo del vasquito? ¿Hablaste? ¿Pudiste averiguar algo? Sí, sí, averigué algo, pero no demasiado bueno. Hablé con la chica de Pandis, ¿viste? Sí, con la de Pandis, tenías que hablar con ella. ¿Qué te dijo? Y bueno, me dijo muchas cosas, más o menos en un lenguaje muy complicado. Me habló de valores móviles, me habló de liquidez, sí, me habló de fondos. Fondo, ¿cómo dijo? Inversión. Fondos, conservadores, cotizables, no sé qué. Bueno, en definitiva que lo... Ah, porque por ahí tenía que ver con lo que iban a hacer los niños. Y me dijo todo eso, pero bueno, me dio a entender que lo van a cagar al vasco. ¿Eso te dijo? Yo entendí eso y estaba... ¿Y vos qué le dijiste? Porque no puede ser, Chavero, viste, vos tendrías que haberle dicho algo, porque... ¿Y cómo hago? Y no puede ser, si el vasco ganó de punta a punta. Sí, yo se lo dije. Y te está hablando como, viste, como que le estuvieran haciendo un favor. Sí, pero ellos te dan vuelta, siempre ganan ellos, te dan vuelta todo, lo empiezan a... ¿Cómo se dice? A relativizar, viste. Esas corporaciones son así. Es la psicología que domina el mundo, ¿entendés? Donde el ser humano no tiene ningún lugar. Donde uno no es más que un número, ¿entendés? Pero no podemos quedarnos así como, viste, pasivos. Nosotros tenemos que hacer algo frente a la justicia, frente a alguien. Yo voy a... Yo sabés lo que voy a hacer, voy a ir a hablar con Betty. ¿Qué vas a hablar, Mónica? Sí, voy a ir a hablar con Betty. No vas a poder hacer nada. Y que me asesore mínimamente, pero algo tenemos que hacer, Chavero. No nos podemos quedar de brazos cruzados, definitivamente. El mundo está hecho así, Mónica. Hola. ¿Qué haces, Andro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Me podés sentar? Sí, sentate. Vine especialmente para hablar con vos. ¿No? Sí. Vos sabés que... Capilla tiene poca guita. Y la guita que tiene es para pagar la pensión y mandar allá dinero a la familia en Córdoba que tiene menos guita que él. Esto es lo que te quería pedir. Perdónale la apuesta que hiciste con él. Eso es lo que te quería pedir. Te está cargando, Sandro. ¿Qué me decís? ¿Por qué? Porque si el chabón importara a su familia, pensarían te va a hablar. ¿Entendés? Está bien. El chabón vino, se hizo loco. Ahora que se joda, Sandro. No te enoje. ¿Escucharon? Mirá, mirá, mirá. Hablando, hablando del bocón de tu amigo. Mirá, ahí está. ¿A quién le decís? ¿Qué haces, Capilla? Vení. Vamos, vení a tomar algo, dale. No, ya no me junto a un Gil. No lo digo por vos, ¿eh? Che, Capilla, una pregunta te hago, ¿eh? Sí. En Córdoba, ¿son todos cagones como vos o hay algunos que se la van? Sí, cagón. Entonces, ¿para qué lo mandás? ¿A Sandro a hablar conmigo para que te perdone la apuesta, hermano? ¿Qué mandó a hacer? Disculpame, me mandé una cagada como siempre. Disculpame, Capilla. No dije nada. Para vos no te mandaste ninguna cagada. Vos te mandaste la cagada cuando aceptaste la apuesta, hermano. Yo me voy a mandar la cagada, hermano. ¿Sabés que el Valentino va a recagar a trompar al ropero amigo tuyo? Papi, por favor, no, ¿qué deseas? ¿Qué no? Yo le tengo feo a Valentín. Te aposta una luca. A ver qué tanto puedo hacer. ¿Una de un comprobó tal no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Sabés una cosa? No te quería dejar en la calle, Capilla. Pero dale, loco. Apostemos una luca, dale. Apostemos una luca, dale. 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 ¿Te parece bien el sueldo? Sí. Sí, era más o menos lo que yo había pensado. ¿Pero esto quiere decir que usted me toma? A prueba, una semana. Ah, buena. Está bien. Bien. Mira, esta es una entrevista que grabé hace unas semanas con el tercero de la guerrilla colombiana. Habría que desgrabarla. Sí. No puede tener arros de tipeo y mucho menos de ortografía. Muy bien. Sí, no hay problema. ¿Mañana a las cuatro de la tarde es posible? Sí, es posible. Yo escribo bastante rápido. Y yo soy muy puntual. Sí, yo también, señor Rivera. Bueno, tampoco soy tan viejo. ¿Me podrías decir Ignacio que es mi nombre? Ah, bueno. Eh, está bien. No se preocupe, señor Ignacio. Mañana a las cuatro de la tarde la entrevista ya va a estar terminada. Bien. Eh, perdón, Betty. Disculpame. Me quedan algunos platos por lavar. ¿No te molesta? Está bien. Es tu casa, Clara. Sé lo que se te antoje. Ok. ¿Qué, Ada? Voy a la fiesta. Si Clara llega a ir y yo no, voy a perder puntos. Betty. Betty, ¿te toca hacer feria este año? ¿A la fiesta? No, ¿qué fiesta, nena? Feria, si te toca hacer la feria judicial. ¿Qué sé yo? Mirá lo que me preguntás ahora. Bueno, no, no sé. Falta tanto todavía. No lo puedo saber. No, no, no. Es una pregunta nada más. Bueno, sí, está bien. Pero no te lo puedo contestar. Está bien, está bien. No, no, preguntaba para... ¿Por qué habrá dicho fiesta? ¿Estará pensando en ir ella también? ¿Qué hago? ¿Voy o me quedo en casa? ¡Ay! ¡Ay! No. ¿A qué voy a ir? A hacer el ridículo delante de todo el mundo. Me acuesto temprano y listo. Si total, se va a mamar y se va a ir de joda por ahí. No, mejor no voy nada. Que vaya ella. A ver si todavía se arma lío. Necesito hacerte algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que me estrojaste? Hace mucho. Tengo una tasa de quince días. Ajá. Bueno, eso quiere decir que estarás de cuatro semanas, más o menos. ¿Cómo te diste cuenta que...? ¿Estás embarazada? Sí, quiero decir, ¿fuiste a ver algunos tetra? No, me hice esos tres, ¿viste? Los de Antonio, los de... Ajá. Bueno. Mirá, vamos a hacer esto. Te vas a venir el lunes con seis horas de ayuno, por lo menos. Y... Toma. Pasá por cualquier farmacia y cómprate eso. ¿Qué es esto? Amoxicilina 500. Tomate un comprimido cada ocho horas a partir del domingo. Cuando puedas, pasá por algún hospital. Pedí que te den la antitetánica. Para evitar cualquier problema de infección, ¿sabés? Sí. ¿Cuánto me va a costar? Mis honorarios son de tres mil pesos. Podés pagar efectivo o con cheques, no hay problema. Yo sé que vas a conseguir a alguien que te cobre menos. Incluso mucho menos. Pero, en general... Cuanto menos es el costo, mayor es el riesgo. Un procedimiento como este puede costarte la vida, ¿sabés? Bueno, entonces nos vemos el... El lunes. El lunes. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Carla. Si cambiás de opinión, llámala a mi secretaria para cancelar, por favor. Hay muchas chicas esperando, ¿sabés? Sí. El futuro que no viene, el pasado que no viene, el pasado que no viene.